Y ni la luz es más persistente que la corriente del discurso femenino. Edwin Abbott, Planilandia. Hola, bienvenidos de nuevo. Continuemos analizando la magistral obra de Miguel de Cervantes. El aspecto más extraño de la historia de Rodríguez es lo que muchos ven como otro desliz de la pluma o un error del impresor. Mi señora la duquesa le despidió, de cuyo pesar sin duda alguna tengo para mí que se le causó el mal de la muerte. ¿Acaso Cervantes no ha aprendido la lección de la primera parte? ¿Confundiendo ahora inadvertidamente al ama anterior de Rodríguez con la duquesa que ahora sirve? No puede ser. Doña Casilda es de hecho nuestra duquesa innombrada. Y el punto es que tiene un pasado moralmente vergonzoso y simbólico. Consideremos, por ejemplo, que la Santa Casilda real fue una mujer musulmana que manifestó caridad hacia los cristianos, mientras que la duquesa de la historia de Rodríguez abusa de sus sirvientes, cuyas impurezas aluden a la inferioridad de los moriscos. Finalmente, Rodríguez le cuenta a Don Quijote por qué está buscando su ayuda. Como yo tuviese fama de gran labrandera, mi señora la duquesa que estaba recién casada con el duque mi señor, quiso traerme consigo a este reino de Aragón y a mi hija ni más ni menos. Su hija tiene diferentes talentos como Dorotea y otra vez Rodríguez utiliza frases contradictorias para enfatizar su pureza de sangre. De su limpieza no digo nada, que el agua que corre no es más limpia. La hija se enamora del hijo de un rico granjero y al igual que Dorotea y Fernando, no sé cómo ni cómo no, se juntaron y debajo de la palabra de ser su esposo, burló a mi hija. Rodríguez se ha quejado ante el duque, pero él la ha ignorado. Hace orejas de mercader y apenas quiere oírme, porque el rico mercader le ha dado préstamos y le ha garantizado otros, por lo que no se quiere arriesgar a perder su línea de crédito. Es la causa que como el padre del burlador es tan rico y le presta dineros y le sale por fiador de sus trampas por momentos, no le quiere descontentar. Nótese aquí esta vuelta tan típica de Cebantes a la realidad materialista y burguesa. Así que Doña Rodríguez quiere que Don Quijote arregle este mal. Es más, afirma que altisidora no es lo que parece, no es todo oro lo que reluce y que tiene envidia de la belleza de su hija. ¿Sabías que, durante el Renacimiento, la tasa de interés típicamente superaba el 10% anual? A veces, incluso alcanzaba el 30%. Esto se debía a varios factores. Dos de los más relevantes era la falta de capital y de protección legal para el prestamista. Entonces, calumnia a la duquesa, quien a pesar de su belleza, como la madre Marcela, su cara contiene al sol y a la luna, tiene dos incisiones en las piernas por donde se desagua todo el mal humor de quien dicen los médicos que está llena. Asqueroso. Don Quijote acepta la palabra de Rodríguez, a pesar de que él opina que tales fuentes y en tales lugares no deben demanar humor, sino ámbar líquido. Esto recuerda su objeción a la columnia de Lucinea por parte de los mercaderes de Toledo en la primera parte, capítulo 4. Misión Quijotesca. ¿De qué se queja Doña Rodríguez con el duque? A. Que se burlaron de su hija. B. Que se comieron la comida. C. Que se marcharon sin despedirse. Respuesta correcta. A. Que se burlaron de su hija. El capítulo finaliza cuando la puerta de la habitación se abre con un golpe de viento. La vela de Rodríguez se apaga y se quedan a oscuras como boca del lobo, como suele decirse. Rodríguez y Don Quijote son abofeteados y pinchados durante casi media hora antes de la retirada de los fantasmas. Regresamos al gobierno de Sancho en el capítulo 49. La novela que estamos leyendo es una ficción, pero también debemos recordar que la mayor parte de los personajes de la isla de Sancho están actuando. Y la mayor parte de su gobierno es una farsa con guión. En otras palabras, nos enfrentamos a otra extensión de la estructura de Misenabim de Don Quijote. Cide Amete es supuestamente el último autor y los traductores y narradores proporcionan marcos adicionales entre él y nosotros. Pero ahora vemos que dentro de ese confuso texto, algunos personajes ubican a otros personajes dentro de aún otros marcos narrativos. En este caso, podríamos identificarnos con el duque y la duquesa sintiéndonos privilegiados y más conocedores cara a cara con Sancho Panza. Pero los duques son solo personajes en la novela de Cebantes, así que tal vez podríamos reflexionar sobre nuestra propia situación. Como dice el mayordomo del duque, las burlas se vuelven emberas y los burladores se hayan burlados. También como la obra Dentro de la Obra en Hamlet, Cervantes apunta a su Misenabim en un problema político, valiéndose todos estos marcos como una señal para nosotros. Mirad aquí, el reinado de Sancho en Barataria es el epicentro definitivo de la segunda parte de la novela. Es todo por ahora. Continuad disfrutando de esta aventura caballeresca en los próximos capítulos. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!